¿Qué tal amigos? Aquí soy Miguel Peluchín de nuevo Con una receta típica que muchos saben prepararla Esta vez yo voy a hacer unas tortas de camarón Riquísimas Estos son los condimentos que se necesitan para hacer tortas de camarón Y esta vez En vez de usar, a mucha gente le gusta ponerle nopales Entonces yo voy a poner camarones En vez de usar nopales a mis tortas de camarón Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Para hacer nuestras tortas de camarón Aquí tengo yo Unos 5 huevos Hay que dejarlos a temperatura ambiente Para que se puedan batir bien Con el ingrediente que vamos a agregar Ahorita También tengo aquí media copa de harina Esa Harina de maíz Pueden usar masa Mucha gente ya compra la masa Y usa una por la porción necesaria También vamos a poner chile guajillo Para darle un color bonito A nuestra crema Vamos a poner las tortas de camarón Y aquí tengo yo Mi camarón molido ya listo Y agregar sal Cantidad necesaria Yo voy a mistear Este polvo de camarón molido Con los huevos Hasta hacer una Una crema que no esté Muy aguada Ni muy espesa Algo así como cuando preparamos pancakes Para que sea flexible Y no queden nuestras tortas muy duras Y queden suavecitas Yo voy a cocer Los chiles guajillos que tengo aquí Con agua de camarón Estos son los camarones que voy a usar En el lugar de De nopales Y con esta misma agua Yo voy a A cocinar los chiles Y en esa misma agua de los camarones Voy a hacer mi crema Para poner mis tortas de camarón Mucha gente le dice Mole No es tanto mole Porque queda Bien sencillo Que entonces Yo aquí A los 5 huevos que tenía Ya le agregue El polvo de camarón Eso está todavía un poco duro Esta consistencia De camarón con el huevo Yo le voy a agregar un poquito De agua Para que Que se haga Todavía Más aguado Esto que sea Como Como cuando Preparamos Pancakes Voy a continuar Yo aquí Entonces Batiendo Mi Camarón Para Yo creo que Este ya está bueno Tiene una consistencia Buena Esta es la manera Más o menos Que debe quedar La sopa Esta El camarón Con el huevo Ya Para cuando Hagan sus tortas Queden ricas No queden muy duras Queden Suavecitas Aquí Mi aceite Precalentado Esta es la forma Como lo vamos a hacer Vamos entonces Aquí a comenzar A hacer unas cuantas Para Que miren el proceso Yo aquí tengo ya mi aceite listo Voy a hacer el tamaño De una cucharada Y No dejar que se quemen Tampoco Entonces Este es el tamaño De una Vamos a poner varias Muchas gracias Esto es suficiente Y Espera que se hagan de un lado bonito Y voltearlas Y listo No lleva mucho proceso Unos dos minutos O menos de un minuto Para que se cocinen De los dos lados Esto Lo que se quiere Nada más Que el camarón Se coza También Y el huevo Que se agarre Su textura Bien rica Esto por ejemplo Ya estamos A voltearlas Esto está rápido Unos cuantos segundos Nada más Y aquí tengo ya Un plato preparado Para sacar Y ir sacándolas Y así sucesivamente Vamos a hacer Hasta que terminemos Todas nuestras Tortas Para continuar Con el segundo paso Que es ponerlas En nuestra Crema de maíz Entonces Vamos a poner Una tanda más Ya saqué Mi primera tanda De torta Vamos a continuar Vamos a poner otra tanda Aquí Los que han hecho esto Ya saben que delicioso Huele aquí Ya se imaginan Que rico Entonces Yo ya tengo aquí Mis chiles guajillos Ya Cocidos Los voy a licuar Ahorita También Agregue Un diente de ajo Y un pedacito Pequeño De cebolla Vamos a licuar Esto Entonces Para comenzar El proceso De nuestra Sopa Para las tartas De esta De esta Estén listo Voy a poner un poco de aceite de olivo Para empezar a A calentar mi salsa nada más Y voy a hacer Voy a diluir mi harina en un poco de agua De los mismos camarones No le he colado para que llegue Aquí estoy agarrando agua Donde cocí mis camarones Para diluir mi masa Y aquí tengo yo Previamente ya cocinando un poco Mi salsa Chile guajillo Un peito de cebolla y un diente de ajo Entonces yo voy a poner mi harina aquí Y voy a empezar a diluir Esto ya está bien disuelto Entonces yo lo voy a agregar aquí Y le voy a agregar más jugo de camarón Para que ese sea mi sopa Entonces ya tengo aquí esto Voy a hacer que esto coza un poquito así Y voy a empezar a agregar entonces En un momento el jugo de Ok entonces yo aquí ya tengo listo mi sopa Ya casi está lista Así la consistencia que se debe mirar Y vamos a entonces a Agregar nuestras tortas de camarón aquí Aquí tengo ya mis tortas de camarón Vamos a agregarlas todas aquí Vamos a poner una ramita de cilantro Dejar unos 5 minutos nada más Esto ya está todo listo Para que las tortas agarren el sabor De toda la salsa y esto aquí Vamos a agregar unas ramitas de cilantro Una pequeña lavadita aquí Dejar unos 5 minutos Y agregar nuestros camarones Cocidos Entonces aquí vamos a agregar nuestros camarones Pueden agregar la cantidad que ustedes desean de ponerle Y aquí están mis tortas de camarón En camarón Ok vamos a dejar que esto aquí se quede Aquí un ratito Vamos a probar nuestro sazón Yo ya lo había probado Vamos a ver que tal está Si necesita un poco más de sal Holy my goodness Holy my goodness Entonces Ok amigos ya aquí termine ya Mis tortas de camarón En camarón Vamos a comenzar entonces a servir nuestro plato Y a ver que tal nos quedaron Vamos a poner un poco de Unas tortas Unas 3 porciones para cada persona Y también le vamos a agregar camarón Un poco de camarones Yo aquí tengo ya Aguacate en limón Vamos Lo puse en limón para que no se hiciera feo Vamos a agregarle también una cucharadita de De aguacate Esto ya tiene limón Del mismo limón que está aquí Le podemos poner un poquito Estoy haciendo un mix aquí ahorita Pero no importa Esto es en vivo Aquí entonces así está Vamos a ponerle un poquito de cilantro Unas cuantas ramitas Esto ya lo tengo yo previamente lavado todo Así Y aquí tengo unos chiles Que me regaló un amigo Del trabajo Se llama Alejandro Y estos están bien deliciosos Bien picosos Con esto vamos a acompañar nuestro Tortas de camarón En camarón Que están bien riquísimas Vamos entonces a probar Yo aquí tengo ya unas tortillas listas Calentadas Bien ricas Y vamos a ver Que tal nos quedan nuestros camarones Tortas de camarón En camarón Que vamos entonces aquí Agarrar un poquito Un camarón Un poquito de aguacate aquí Oh my goodness Esto está bien delicioso Ojalá les guste esta receta Fácil Oh my goodness Un poquito de chile Nos vemos para el siguiente Con algo nuevo Tartas de camarón En camarón fresco Bien deliciosa Su amigo Peruchín Desde Las Vegas Nevada Nos vemos para otra Rico Tartas de camarón